Previo del compromiso, fecha 6 del campeonato, fecha 7 del campeonato nacional, campeonato Itaú 20-24, Católica vs Cobresal, señores, dos que necesitan ganar, con urgencia, ya se enfrentan, ya juegan aquí, en el estadio, en el estadio Santa Laura, va a jugar Católica este compromiso, Ampuero buscando a Menosi, Menosi controla, pelotazo largo para Soto, aparece Soto, corre Soto buscando Tapia, viene Tapia, viene Tapia por la derecha, viene Tapia pasando línea de fondo, viene el centro arriba, no, viene el centro arriba, no, hace la pausita, viene el equipo de Católica buscando el primero, quiere rápidamente, viene el centro de Tapia, le pega al arco, se va afuera, se va afuera, ahí hay un rebote, pero creo que es un jugador de Católica, ese rebote, así que, habrá saque, no hay córner, hay tiro de esquina, va a jugar Menosi, va a jugar Menosi en el centro, buscando a Pinares, Pinares, viene Pinares, abriendo para Menosi, arriba para San Pedro, y de primera, notable el portero, señores, notable el portero, pero que sacada, que sacada de pelota, vamos a repetirla, porque esta es, la jugada de partido, notable el portero, ahí señores, para despejar ese balón, un equipo de Católica, que tiene 6 unidades, ojo que podría estar, si pierde hoy día con Cobresal, podría pelear el descenso, así es Cobresal, está último, tiene 2 unidades, necesita sí o sí sumarle a 3, para poder llegar a 5 y poder empezar, ya a pelear un poquito más arriba, porque no, de Silo, empezar a pelear, la mitad de la tabla, tiene que salir Cobresal de ahí del fondo, ha jugado partido bastante bien, pero, pero lamentablemente, los resultados no se le están dando, Católica, mientras tanto, viene jugando pésimo, hay cambio de técnico, sigue jugando pésimo, así que, vamos a ver qué pasa con Católica, saliendo Rocky, viene Rocky, viene, viene avanzando, el equipo de Cobresal, el equipo de El Salvador, la va perdiendo, le queda Aravena, Aravena avanzando, viene Aravena ahora, hace la pausita jugando atrás para Mena, viene el Chueco buscando Aravena, Aravena avanza, viene Aravena buscando, pelotazo largo para quién, para que corra, viene el centro, no viene el centro, el centro arriba, cabezazo, gol, un gol, cruzado, 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 un gol del equipo de Católica, señores, apareció San Pedri, apareció el goleador de la Católica, ahí abajo, abajo del arco, en el área chica, para meterla, no más, para cabecearla, y colocar el primero, esto está 1 por 0, lo gana Católica, 27 de partido, 1 a 0, Cobresal, Alarcón, Navarro, Navarro avanza, no he podido hacer los partidos simulados, o sea, la tabla simulada, ya que no tengo el celular en el cual tenía la tabla, la verdad que tengo que mandarlo a arreglar, se partió la pantalla, lamentablemente, así como se ve nada, pero tiene arreglo, así que esperemos, esperemos que muy pronto volvamos a hacer las simulaciones del campeonato que ya tenemos terminado, así es, las 30 fechas, ya tenemos por ahora, me falta, obviamente, cambiar de la fecha 5, creo que no he cambiado nada, así que vamos a estar apenas, apenas arreglamos ese problema, vamos a volver con las simulaciones de cada fecha, viene Tapia, avanzando Tapia, uy, queda Quito, pero el balón se va afuera, no se la creyó, ahí es Soto, va a haber saque de manos, Mesías, Valencia, Valencia atrás para Jorquera, Jorquera con Alarcón, Alarcón tocando con Valencia, Valencia atrás para Alarcón, Alarcón avanza, hace la pausa, le queda Jorquera por la banda izquierda, viene Jorquera, tiene que reventar arriba, no juega con Navarro, pase por abajo, no va, ahora sí, pelotazo largo, buscando a Coelho, el balón muy largo, la va perdiendo, señores, final, final de la primera parte, Católica, pero lo gana con la mínima, por la mínima, 1 a 0 a Cubresal, y vamos a jugar el segundo tiempo, los últimos 45 minutos, rápidamente, ya jugamos, ya vivimos los últimos 45 de partido, ya se mueve el balón, la va teniendo Alarcón, aparece Jorquera, Jorquera para abajo, para Mesías, viene Mesías, viene por banda izquierda, Mesías abriendo por el medio con Valencia, aquí está Valencia, qué día, uy, sale con todo, le van a ir, la van ganando el limpiecito, San Pedri, Aravena, Aravena, corre San Pedri, viene Aravena, aguanta Aravena ese balón, tiene por detrás un jugador, la va perdiendo, le queda Pacheco, Pacheco para Bercholz, Bercholz, aguanta Bercholz, la va cambiando de frente para Jorquera, por banda izquierda, aparece Jorquera, avanza Jorquera, va avanzando, va buscando espacios, ahí está Mesías, Mesías por dentro con Valencia, Valencia suelta rápido ese balón, que la pierde nuevamente con Menosi, Menosi buscando a San Pedri, San Pedri de primera con Aravena, viene Aravena, viene, tiene dos jugadores, viene el centro para que se vaya San Pedri, San Pedri, San Pedri, San Pedri, gol de la Católica, gol cruzado, gol cruzado, gol cruzado, gol cruzado, apareció San Pedri, pase filtrado por arriba para dejar a San Pedri solo el portero, el portero no sé qué quería hacer, porque se detienen las acciones, se desentiende de la pelota y queda, queda congelado el portero, pero no sé qué le pasó ahí, no se tiró ni nada, Bebcholz, García, García para Pacheco, Pacheco por derecha abriendo para Lescano, aquí está Lescano, viene Lescano, viene, aguanta Faria, la va perdiendo, le queda el Chueco Mena, Chueco Mena saliendo con Aravena, Aravena buscando, y viene Aravena pasando mitad de terreno, hace la pausita, vuelve atrás, pasó nuevamente atrás en su propia área, buscando Mena, Mena para Faria, Faria buscando a Tapia, aquí pasando terreno enemigo, buscando a San Pedri, San Pedri con Tapia, Tapia buscando arriba, Menozzi, intenta cabecear Lescano, el balón se va afuera, saque lateral, saque lateral para Católica, 70 de partido, va a jugar de manos el Chueco Mena, largo arriba para Faria, Faria de primera, le queda el Chueco Mena, ahora para Menozzi, viene Menozzi, Menozzi por el medio con Faria, Faria, la está pidiendo San Pedri en el medio, San Pedri, la aguanta, San Pedri le pega al arco, y un rebote, hay un rebote, Valencia la va a recuperar, atrás para Pacheco, ojo que se complica Pacheco, tiene que salir con el arcón, aparece el arcón, abriendo la cancha con Jorquera, Jorquera buscando, viene Jorquera, viene, largo arriba para Jorquera, buscando, la va perdiendo, ahora le va teniendo Pinares, Pinares avanza, Pinares busca con Tapia, Tapia controla, busca Tapia, por el medio está Menozzi, Menozzi de primera con Tapia, viene Tapia, viene Tapia, viene Tapia, va a tirar el centro Tapia, el centro arriba, hay un rebote, se va a ir al córner, hay tiro de esquina, para, no, saque lateral, no va para el equipo de Cobresal, viene el arcón, al arcón con Jorquera, Jorquera buscando, juega atrás para el arcón, al arcón por el medio con Navarro, Navarro buscando a Jorquera, ahí está Requena, el portero de Cobresal saliendo con Belchol, Belchol por abajo para García, García vuelve atrás con Belchol, Belchol largo arriba buscando a Coelho, muy balón pasado, quedando González, va sacándole, además quedando Farías, ahora recupera Cobresal, Valencia, sigue Valencia, la va perdiendo, Sanpedi con el balón, de primera para Menozzi, Menozzi de primera con Aravena, viene Aravena, la última del partido, Aravena y el centro arriba, final, 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 final del partido, Católica 2, Cobresal 0, hasta la próxima, chao, chao.